Bien, estimados amigos, Jaime del Castillo Jaramillo los saluda y muy congratulado de haber recibido a tres dirigentes importantes del Frente de Defensa de Pangoa, en Satipo, vinculados al área del BRAE, lógicamente, quienes han venido a Lima a exponer sus problemas. Nos referimos al presidente, el señor Alexander León Yupanqui, al vicepresidente, el señor Jesús Clemente Vargas y al secretario, el señor Carlos Maguiña Pauca. Ellos van a declarar en inclusiva, para Yo Se Opino, sobre un paro que se va a realizar el 13 de abril en toda la zona amazónica, en defensa de los intereses, precisamente, de la Amazonía. Menos palabras y vayamos a la presentación y a la palabra de Alex León. Muchas gracias por venir a los tres. Yo Se Opino les abre las puertas y siempre estará con ustedes, defendiendo sus intereses. Con ustedes, Alex León. Alex León. Y por la burla que ellos hacen al pueblo amazónico, conjuntamente, todos los representantes del bloque amazónico, siguen una conclusión de acatar una huelga indefinida en la selva, en toda la Amazonía. Voy a ceder la palabra, también somos miembros, somos tres personas, al vicepresidente y luego será el secretario. Sí, acotando a lo que está hablando o informando nuestro amigo Alexander León, tengo que informar a la población a nivel nacional de que a partir del 13 de abril estaremos participando en una gran protesta, un paro indefinido o una huelga indefinida de todo el bloque amazónico. Y más que todo, para ir, para protestar por la forma o por la política que está llevando este gobierno central de implementar, de promover lo que es supuestamente una inversión en nuestra Amazonía. Sin embargo, no es una inversión sana, sino es una inversión que prácticamente se va poniendo en venta lo que es nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros recursos naturales como el petróleo, la minería, etcétera, etcétera. Y yo creo que va más o menos en contra de los intereses de cada uno de nosotros como peruanos, como amazónicos. En ese sentido, yo tengo que hacer un llamado de conciencia a nuestra población, de aunarnos, de participar juntos para esta gran protesta y hacerle conocer al gobierno central de que mediante un diálogo, mediante una, de repente, participación de nosotros, podamos de alguna manera cambiar esta situación. Acá le cedo la palabra también, acotando en lo demás a nuestro secretario de nuestra organización, el señor Maguiña. Muy bien, agradecer por la oportunidad en representación precisamente del Frente de Defensa de los intereses de Pangón, de la provincia de ese tipo, de nuestra región Junín. Queremos dirigirnos a toda la población nacional para hacer conocer estos temas que están pasando básicamente en la realidad amazónica, en la realidad de nuestra selva central. Estamos cansados ya de lo que está pasando con nuestro gobierno central. Se habla bastante del tema del desarrollo, pero lamentablemente estos aspectos no los entendemos en gran parte de nuestra selva central y nuestra Amazonía. En ese sentido, estamos prácticamente en pie de lucha ya desde hace bastante tiempo por el respeto, por la soberanía de nuestra Amazonía, de sus recursos, en la defensa básicamente de sus recursos. Y es por eso que para este 13 de abril del presente año prácticamente hemos concluido todos los bloques amazónicos, las organizaciones sociales de base, las comunidades nativas, indígenas. Nos hemos levantado en pie, como se dice nuevamente, ante esta burla del gobierno para ponernos en pie de lucha y defender lo que es nuestros sagrados territorios a nivel de nuestra selva central. En ese sentido, invocamos a todas nuestras organizaciones sociales de base, a nuestra ciudadanía en su conjunto. Creo que es tiempo de ponernos en pie, como se puede decir, y defender los sagrados intereses de nuestro país. Sí, para concluir, hago un llamado patriótico a todos los peruanos que la selva y el territorio nacional está en peligro. Y de repente la gran mayoría de los peruanos desconocemos estos decretos legislativos porque no han sido consultados con el pueblo y que simplemente va a favorecer a las grandes transnacionales pretendiendo vender nuestras tierras, privatizar el agua y ciertos decretos legislativos que nada más van a beneficiar a las grandes transnacionales y que automáticamente está en contra del pueblo peruano y simplemente favorecer el TLC. Nosotros no estamos de acuerdo en la forma injusta que se está haciendo con el territorio peruano poniendo en riesgo la integridad nacional. Amparado en la constitución política del Perú, uno de los artículos menciona si el país está en peligro, el Estado y la nación tienen que defenderlas. Pero en este caso el Estado está traicionando y la nación, que somos nosotros, lo vamos a defender. Correcto. Estimados amigos, el programa Yo se opino, Jaime Castillo ha recibido a los hermanos del Frente de Defensa del Pancor. Señor ministro, señor primer ministro, ya están anunciando que el 13 de abril va a haber un paro porque están protestando por los intereses de la Amazonía. Esperemos que el gobierno atienda su pedido y en todo caso que no existan represalias brutales como la que pasó en Ayacucho donde hasta muertes de hermanos campesinos hubieron. Con Jaime Castillo y el Frente de Defensa del Pancor volveremos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.